Y bien, iniciamos esta emisión de noticias lamentando profundamente lo que sucedió hacia una de nuestras colegas, Marisabel Aldana, en este sentido, tras la agresión verbal de la que fuera objeto nuestra compañera periodista por parte del presidencial del Partido Patriota, Mario David García, quien fue intolerante ante la prensa en su primera presentación ante los medios de comunicación. Por lo anterior, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo ofreció el apoyo moral y de la entidad a nuestra compañera y ha anunciado que actuará de oficio por la forma en que fue tratada por este político. Gracias por ver el video. Gracias. De Canal Antigua, nosotros como Asociación de Periodistas de Guatemala lamentamos la situación de lo que sucedió por parte del candidato presidencial de Mario David García en contra de la periodista Mari Isabel Aldana. Bueno, nos vamos a reunir con la Comisión de Libertad de Prensa y la directiva de la asociación hoy en horas de la tarde porque consideramos que se debe respetar el trabajo. Y nos vamos como Asociación de Periodistas de Guatemala esta situación porque consideramos que el trato debe ser siempre respetuoso hacia el periodista. Y nos vamos a recordar también la Convención Internacional sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial en 1965, en donde precisamente se va a respetar a todas las personas en motivo de raza, color, linaje, origen nacional o étnico. Entonces, la asociación de la empresa de Guatemala lamenta esa situación. García Lemus, mire, ante lo que se está viviendo y la forma en la que este presidencial le trató a una periodista en este momento, ¿cómo podría llegar a visualizarse más adelante si este señor llegara al poder el trato hacia los medios de comunicación? Específicamente vemos en este caso hacia las reporteras. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Que ella era una persona que se encontraba gordita y que ya se sabía por qué. Esto supuestamente se debe tratar también por ser mujer. Pero retomamos ahora la comunicación con el señor Freddy García Lemus. Le preguntaba al señor García Lemus si este fue el trato que dio una persona que únicamente es en este momento candidato de un partido político. ¿Qué podemos esperar más adelante de esta persona? Si llega a ocupar el puesto de presidente, ¿cómo podrá ser el trato de él hacia la prensa? Sí, una vez más reitero y que lamentamos como asociación de periodistas de Guatemala la actitud de Mario David García. Realmente estas situaciones creo que en ese momento él quizás o estaba nervioso o es su forma de actuar así. La verdad que la periodista estaba cumpliendo con su función y nosotros lo que exigimos es respeto para todos los periodistas de los medios de comunicación. Como asociación de periodistas de Guatemala lamentamos la situación y pedimos pues que haya respeto, equidad de género para todos los periodistas. Porque como lo mencioné anteriormente en 1965 se estableció el respeto y que todas las personas gocen del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y pública. Los periodistas lamentablemente estamos expuestos a agresiones físicas o verbales y muchas veces no las denunciamos. Esto fue un acto público y considero que el señor García debería presentar por lo menos una disculpa pública por esta situación que se dio con la periodista Mari Isabel Aldana. Así es, señor García Lemus, se espera una disculpa pública. Pero Mari Isabel en este momento está iniciando un proceso donde se ha interpuesto también una denuncia. ¿Ella recibirá algún tipo de apoyo o acompañamiento por parte de la APG? Sí, nosotros definitivamente en la Asociación de Periodistas de Guatemala, déjeme contarle que contamos con una comisión de libertad de prensa y que se presida por Iliana Alamía y también acompañada por Benedicto Girón. Nos vamos a reunir hoy en la tarde, vamos a tratar de convocarlos porque son personas bastante ocupadas para tratar este tema. Y vamos a emitir un comunicado de parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala y si es posible, pues estaremos convocando a una conferencia de prensa. La verdad que nos solidarizamos con Mari Isabel Aldana porque todo periodista y toda mujer guatemalteca, pues debe tener el respeto de cualquier autoridad que estén entrevistando en ese momento. Sí, es todo ser humano, merece respeto. Este año aproximadamente, ¿cuántas denuncias ha recibido por agresiones físicas o verbales a periodistas? La licenciada Iliana Alamía tiene un dato más específico donde hablaba de 31 denuncias, pero hablando de los últimos 8 años. En cambio, en este último suceso, lo que pasa es que muchos periodistas son objetos de agresiones, pero no lo denuncian. Entonces, las estadísticas no están correctamente. Lamentablemente, pues si existió alguna agresión física o verbal, son pocos los periodistas que se animan a denunciarlo. Por lo tanto, nosotros no tenemos una estadística exacta en la que yo le pueda dar cifras para decir cuál es la media, cuál es precisamente la cantidad de periodistas que han sido agredidos durante el presente año. Son pocos, pero pocos de verdad los que denuncian estas situaciones. Son cifras exactas, pero ¿me podría dar usted un porcentaje aproximado de cuántas personas de las que han puesto la denuncia o han sido víctimas de algún tipo de agresión? ¿Ha sido por parte de algún funcionario público? Bueno, le voy a comentar esto. Las estadísticas, como se lo dije anteriormente, lo tiene más la licenciada Alamía. Pero platicando con algunas personas del Ministerio Público, han existido denuncias diferentes, específicamente por parte de candidatos o personajes públicos. Puede ser de una persona que no le guste una información. Entonces, ahí viene también la amenaza, puede ser también del sector público o del sector privado, estas situaciones que se dan. Lo que vuelvo a repetir, y lamento no poder darle una estadística exacta, pero si usted me da tiempo para otra emisión, pues yo le puedo tener el dato correcto. La verdad es de que si el periodista verdaderamente denunciara esto, y sobre todo sucede en el interior del país. Vaya, usted tenía las cámaras en ese momento en que la compañera periodista Aldana fue agredida verbalmente, y pues esto fue público, ya es viral también. Entonces, consideramos que es necesario que los periodistas departamentales también colaboren denunciando cualquier intimidación que sea objeto. Muchísimas gracias por su tiempo. Usted pedía más espacio, pues ya sabe que este canal antigua tiene siempre las puertas abiertas para el momento que usted quiera, y podamos platicar respecto a este tema, y sobre todo la agresión que se está dando a los periodistas, y poder ampliar un poco más este tema. Muchísimas gracias, señor García Lemus, por atender la llamada. Michelle, tú nos tienes más información. Así es, Carol, en este momento nos vamos a alazar en vivo y en directo con nuestra compañera Jasmine Ávila. Ella está haciendo el acompañamiento respectivo hacia la colega Marisabel Aldana, quien está en la Procuraduría de los Derechos Humanos también para respaldar la denuncia que ha sido ya formalmente penal ante el Ministerio Público. Pero cuéntanos, Jasmine, ¿de qué se trata? Gracias, Michelle. Efectivamente, pues luego de la denuncia presentada por la colega Marisabel Aldana ante el Ministerio Público en la Filiscalía contra los delitos contra periodistas, pues ella se ha acercado a la Procuraduría de los Derechos Humanos a presentar también su denuncia. Recordemos que luego de la presentación del vice del presidencial del Partido Patriota, pues este fue un agresor. Ella fue víctima de las agresiones verbales de esta persona, por lo que ella nos comentará más a detalle de qué delitos fue específicamente esta denuncia presentada ante el Ministerio Público, Marisabel. Así es, gracias, Jasmine. Yo me acerqué al Ministerio Público para colocar una denuncia en contra de Mario David García, quien es el candidato a la presidencia del Partido Patriota. Los delitos específicos por los que yo hice esta denuncia fueron discriminación, coacción y violencia psicológica contra la mujer. El día de ayer, durante la asamblea del Partido Patriota, él me llamó gordita, cosa que a él no le compete, cuál es la condición física de cada una de las personas, y esto no impide nuestro ejercicio periodístico y nuestra capacidad mental. Por lo cual, yo llegué al Ministerio Público para presentar esta denuncia. Gracias, Marisabel. En este momento nos encontramos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde ella también presentará una denuncia, pero conmigo se encuentra la defensora de la mujer. Bueno, la licenciada Mea me comentará un poquito respecto a esto. ¿Cómo se ve esta agresión, tomando en cuenta que esto es una agresión a periodistas, pero específicamente en este caso es a mujeres? Sí, independientemente de la profesión que tenga cada quien, primero fue una agresión directamente en contra de una mujer, independientemente de su condición física, a nadie le compete decir las características físicas y debe de respetarse a cada persona. Por lo cual, en este caso, según las palabras utilizadas por el señor Mario David, definitivamente denota una violencia física, psicológica, una violencia verbal, a la cual María Isabel fue agredida públicamente. Por lo cual, nosotros hacemos un llamado de que nadie debe de agredir, nadie debe de amedrentar a una mujer, independientemente de su condición, porque nadie es quien para violentar los derechos de una mujer. Licenciada, ¿qué procede luego de esta denuncia? ¿Cuál es el procedimiento a seguir por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y tanto de la agresora también? Siendo la institución del Procurador de Derechos Humanos una entidad vigilante y que también que se garantice el derecho de las personas. En este caso, la institución estará dando el seguimiento y el acompañamiento a esta denuncia que María Isabel ha hecho efectiva el día de hoy. Hoy vemos también que periodistas están siendo agredidos por diferentes personas y que también esto hace un llamado, ¿verdad?, para que las personas sean funcionarias o no sean funcionarias públicas, pues también tienen el derecho de denunciar y la institución estará igualmente acompañándolas y también verificando el seguimiento a esta denuncia que es canalizada en este caso por parte del Ministerio Público. Muchísimas gracias. Han escuchado ustedes las palabras de la Defensora de la Mujer en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Recordemos que estas agresiones no solamente se han dado en casos de mujeres, esta persona específicamente también agredió a los otros periodistas que continuaban cuestionándole respecto a diferentes temas. Pues con esta información regresamos con ustedes. Michelle, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jasmine. Pero antes de culminar con este enlace, nos gustaría saber directamente de parte de María Isabel Aldana, ¿qué es lo que procede? Porque tenemos que también Codisra, así como la condena por parte de la PDH, pues ya están en funcionamiento. Pero hay otras organizaciones quienes están sumando a apoyar precisamente lo que le sucedió a ella. ¿Qué es lo que ella va a proceder a hacer en este momento o qué compete después de esta denuncia? Gracias, Michelle. María Isabel, en este caso te vas a presentar ya en la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué procede? ¿Hay alguna otra acción que tú vas a realizar en este momento? Sí, yo hoy estoy llegando a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que ellos me den un acompañamiento. También estaría llegando a la Codisra, a la Comisión Nacional contra el Racismo y la Discriminación, ya que llamar gordita a determinadas personas no es garante, por así decirlo, de que se le pueda callar cuando se le está cuestionando. Pero además de eso también yo les solicito a los órganos de justicia a que esta denuncia continúe, ya que si él lo hizo ahora, ¿qué le impide a él que lo vuelva a hacer? Entonces, yo por eso estoy llegando a esta decisión de colocar la denuncia, tanto en el Ministerio Público, en la Procuraduría de los Derechos Humanos y en la Comisión Nacional contra el Racismo y Discriminación. Muchísimas gracias, Michelle. Pues estas serán las acciones que tomará hasta el momento nuestra colega María Isabel Aldana. Regreso con ustedes, Michelle. Muchísimas gracias, Jasmine. Y claro que sí, nosotros también estamos apoyando a nuestra compañera, porque definitivamente, Carol, nada justifica la agresión ni a ningún colega periodista y mucho menos a nuestro género. Y más que todo, como lo decía María Isabel Aldana, las características físicas no condicionan a ningún candidato o a ninguna persona a condicionar el trabajo o el ejercicio que diariamente hacemos nosotros en todo momento. Así es, Michelle. Es lamentable la forma en la que este señor se dirigió a nuestra compañera María Isabel Aldana y tiene todo nuestro respaldo y apoyo. Pero se sigue dando mucho de qué hablar respecto a este tema. Continúan las personas dando a conocer sus reacciones por parte del gremio. Esto ante la agresión verbal que recibió María Isabel Aldana. Nos tiene más detalles Héctor Ramírez. Adelante. Gracias, buena tarde. Me encuentro en la Cámara Guatemala de Periodismo. Bueno, en esta oportunidad ellos se van a pronunciar al respecto sobre la discriminación que fue por parte de nuestra compañera María Isabel Aldana, por parte del periodista y ahora candidato a la presidencia del Partido Patriota, Mario David García. Giovanni Frati nos va a dar a conocer qué medidas y cuál es la posición de ellos ahora al respecto. Giovanni, muy buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos los televidentes de Canal Antigua. Bueno, nuestra postura como Cámara Guatemala de Periodismo y la mía propia como periodista y como guatemalteco es condenar completa y absolutamente cualquier referencia, insulto o falta de respeto a la dignidad de la persona humana, a la dignidad de una mujer y a la dignidad de una compañera y colega periodista que estaba ejerciendo y ejerce su trabajo y que tiene derecho no sólo al trabajo, sino tiene especialmente derecho a que se le respete como ser humano. Creemos nosotros que el insulto proferido por el ahora candidato presidencial es completamente innecesario y de ninguna manera justificado, bajo ningún punto de vista. Lo condenamos rotundamente y haremos llegar nuestra protesta no sólo a ese partido político, sino a todos los partidos políticos que le están faltando el respeto, a los manifestantes también en las plazas del país, inclusive amenazando de muerte a las personas que están manifestando y haciendo uso de su legítimo derecho en el artículo 35 de tener libertad de expresión, que es un derecho universal, no sólo de periodistas. Y también haremos llegar nuestra queja y nuestra preocupación al Procurador de los Derechos Humanos para que inmediatamente se conmine a la persona a que pida disculpas públicas por ese insulto completamente inmerecido, completamente innecesario y completamente equivocado y erróneo. Me extraña mucho a mí que de un periodista de los largos años y talante, digamos, de Mario David García se haya proferido ese insulto. Yo creo que es algo completamente innecesario. Le pido públicamente, si él pudiera hacerlo en su humanidad y en su dignidad también como ser humano, que se retracte y pida disculpas, que creo que es lo que hay que hacer cuando uno comete un error. Y como Cámara Guatemalteca de Periodismo, condenamos completamente lo que hizo. ¿Ustedes harán llegar alguna carta al candidato de Mario David García? Sí, creo que lo vamos a considerar precisamente hoy. Tenemos una sesión de emergencia, junta directiva, y esa es una de las consideraciones. Así es. ¿Cómo ve usted que también a otra periodista le haya hablado en otro idioma y diciéndole que no entendía lo que él estaba hablando? Sí, como le digo, digamos, el estilo de Mario David García lo conocemos todos. Es un hombre, digamos, de una manera de ser muy mordaz, digamos, ¿verdad? Y a veces demasiado incisivo o demasiado, digamos, algunas veces se podría decir hasta pedante. Creo yo que es una pérdida para la radio guatemalteca que él haya salido del periodismo. También creo que es una pérdida para la política guatemalteca que él trate de resucitar a un muerto político como el Partido Patriota, y eso lo digo a nombre propio, no en nombre de mi institución. Y espero que el doctor Mario David García recapacite sobre su postura, que es verdaderamente una tristeza para todo el gremio periodístico. Este es mi reporte desde la zona 4 en la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Yo regreso al estudio y pregunto si hay alguna pregunta para Giovanni. No, Héctor, muchas gracias. Todo muy claro. Héctor Ramírez daba a conocer la postura y las reacciones que se ha dado por parte del gremio. Esto ante la agresión que recibió Marisabel Aldana. Pero ahora pasamos con María Montero, que nos tiene información desde las redes sociales. Muy buenas tardes. Como todos los días, lo invitamos a participar con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerde que puede encontrarnos tanto en Twitter como en Facebook como Canal Antiguo. Y estaremos leyendo al regresar de la pausa los comentarios y opiniones sobre esta noticia que hemos subido en nuestra página de Facebook. Y es que el candidato presencial por el partido Patriota, Mario David García, fue denunciado por nuestra compañera Marisabel Aldana por el caso de discriminación sobre sus declaraciones. Así que queremos que deje sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Los estaremos leyendo al regresar de la pausa. También al volver de la pausa seguimos con más noticias nacionales. Estaremos comentando sobre la fiscal Telma Aldana, que ha hecho más comentarios y declaraciones sobre el caso La Línea. Todo esto y mucho más al volver de la pausa. Siga con nosotros.